Hola, bienvenidos a las Breves de la Zona. Hoy es lunes 11 de febrero de 2019 y esta es la información más relevante del fin de semana. Educadoras de estancias infantiles de León se han organizado ante la incertidumbre sobre la falta de subsidio proveniente del gobierno federal. La organización de uno de los grupos de estancias ya comenzó a planear un informe para presentarlo a las autoridades locales frente a presidencia municipal y no como manifestación, sino como un evento público para que la ciudadanía en general conozca su trabajo. En el estado existen alrededor de 450 guarderías, según informes de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, en las que se atienden a poco más de 15.000 niños, mismas que hoy están dudando de su permanencia ante el recorte de recurso federal. Por unanimidad de votos, el Ayuntamiento de Guanajuato aprobó en lo general el programa de gobierno 2018-2021 que contempla entre las acciones la colocación de parquímetros en diferentes puntos de la ciudad. El secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León, explicó que el tema de los parquímetros es un proyecto que se incluyó en el programa de gobierno y que surge en el plan de movilidad que fue avalado por el Iplanej. Corona sostuvo que de concretarse el proyecto se buscaría la inversión privada, es decir, la concesión porque los ingresos propios del municipio no alcanzan para garantizar la seguridad, limpieza y movilidad de la ciudad. Lo que el gobierno municipal dio por perdido pronto pudiera ser recuperado por la sociedad civil. Es el caso de la propiedad del Estadio León, que vivirá un nuevo capítulo. Por la vía del entonces reconocimiento de los socios fundadores con derechos dentro del Club Social y Deportivo León AC. Para la asociación Salvemos Nuestro Estadio, con esta personalidad jurídica otorgada, Roberto Cerbeño y Héctor González ya no valen como reclamantes de la propiedad del Estadio León a nombre del Club Social y Deportivo León AC. Ahora quedan a la espera de que los 57 herederos de los socios fundadores del Club Social y Deportivo León presenten sus respectivos litigios para recibir la misma resolución y automáticamente quedar con derechos para quedar como representantes. Un proceso que estiman esté resuelto en tres meses. Y de último momento le informo que el director de seguridad penitenciaria del Cereso Mil de Valle de Santiago fue asesinado a balazos afuera de su domicilio en Guanajuato Capital. Del ataque también resultó lesionado su hijo. Los hechos se registraron cerca de las 7 de la mañana de este lunes en la colonia Barrio Nuevo, en la capital del estado. No te olvides de seguir al pendiente de la información a través de nuestras redes sociales o a nuestra página zonafranca.mx y por la noche mantente informado con Bania Jaramillo.